¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Estamos en la Basílica de la Merced, en donde terminó una misa hace más o menos 20 minutos, media hora en realidad. Comenzó la City Cuarto, terminó 8 menos cuartos y, bueno, una misa marcada por el protocolo que ya se viene implementando, pero la diferencia es que ahora las celebraciones pueden ser más parecidas a lo que era antes de la presencia del coronavirus entre todos nosotros. Y justamente vamos a hablar con el párroco de la Merced, con Abel Néstor Álvarez, para que nos cuente cómo ha sido este retorno a las celebraciones, cuál es la recepción de los feligreses y también cuáles son las condiciones que hay que cumplir al entrar a un templo para presenciar una misa en este contexto. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo les va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ¿sensaciones? Sensaciones, alegría. Una alegría muy grande del reencuentro. Si bien, bueno, en la parroquia y muchas comunidades seguimos celebrando, desde el momento de la pandemia lo hicimos a través de las redes sociales y también tratando de acompañar a la gente, sobre todo a los que solicitaban la asistencia espiritual. Pero bueno, volver a encontrarnos así con la misa es algo muy lindo. Muy bien. La recepción de los feligreses, también, ¿cómo ha notado esta vuelta, este retorno a la comunicación presencial, sobre todo? Bueno, yo creo que nos puede haber pasado a todos los sacerdotes. Como vos decías hace rato, esto ha sido una cosa de un proceso. De a poco, lentamente hemos vuelto cuando comenzamos a tener la apertura de los templos y la posibilidad de recibir el sacramento de la Eucaristía y de la reconciliación, o sea, la confesión. Y en esa conversación con la gente, ya creo que ya podíamos sentir, ¿no? Lo que la gente quería, volver ya a tener la Eucaristía, volver de nuevo a lo que es la celebración de la misa. Y bueno, seguro que todos decíamos, tengamos paciencia, ya va a suceder, ya va a llegar el momento. Y el día llegó. Ayer, imagínate, todo el día, en Secretaría Parroquial, las preguntas, las llamadas por teléfono, para saber, para averiguar. Esta parroquia tiene un movimiento muy especial, que son las misas de acción de gracias, de cumpleaños, de difuntos. Entonces, como no se podía celebrar eso, la gente comenzó de golpe a querer saber. ¿Ahora sí se puede? Ahora se puede, pero siempre siguiendo el protocolo, respetando el protocolo, ¿no? Sobre todo eso. Nunca nos olvidemos la importancia del cuidarnos entre nosotros y cuidar de esa manera al otro. O sea, ¿cuál es? Como en todos lados, por eso es que digo, ya justamente hoy estaba en misa y veía como la gente ya está acostumbrada a un protocolo habituado, ¿no? Llegamos a un lugar y acá también va a ser así, el trapo de piso en el templo, alguien que va a estar, un voluntario, en el horario de la misa, sanitizando, se entra por una puerta, se sale por la otra, los bancos están con una distancia como corresponde, como se pidió en el protocolo. Hemos puesto unas cintas para que la gente no pueda estar en un mismo banco, uno en cada extremo, también hacia adelante, hemos separado un poco los bancos. Las imágenes están todas con una diferencia para que la gente no pueda acercarse a tomar gracias. El protocolo implica que no haya manipulación de objetos, o sea, no se pueden entregar folletos, estampas, nada que pueda ser motivo de contagio. El sacerdote es el único que está sin tapa boca durante la misa, salvo en el momento de la comunión, cuando tenemos el contacto cercano con las personas. Las personas que van a comulgar en la misa se mantienen de pie, los que no se sientan, y el ministro o el sacerdote se acerca a cada uno de ellos a entregarle a Jesús, ¿no? También no hay saludo de la paz, que eso es algo que ya estábamos habituados desde hace un tiempo, o sea, no hay contacto físico, mantenemos la distancia que corresponde, la distancia social. ¿Hay límite en cuanto a la cantidad de personas que pueden ingresar? Ayer escuchábamos a nuestro obispo que nos decía eso también, ¿no? En un principio se hablaba de 20 personas, de hecho, en los sacramentos del bautismo y del matrimonio, estábamos manteniendo eso y lo vamos a seguir haciendo, por eso es importante, porque el cupo, con tiempo hay que anotarse para que la gente pueda hacerlo, y veníamos haciendo eso. Pero ayer escuchamos como nuestro obispo nos decía que eso también va a depender mucho de la superficie del templo, y vos viste que acá es muy grande. Lo mismo sí vamos a respetar lo que corresponde, la distancia social y la mitad de la asistencia de fieles que suele venir. Bien, le cambio el tema y le consulto por la muerte del sacerdote Juárez, que está conmocionando a la sociedad tucumana en este momento. Primero, consultarle si usted lo conoció y cómo está con respecto a todo lo que se está empezando a conocer a nivel judicial, digo, del caso. Bueno, sí, cómo no, sacerdote, cómo no nos conocemos entre nosotros, nos conocemos mucho los sacerdotes, ¿no? Somos en proporción muy pocos comparado con otro tipo de servicios, bueno, por así decirlo, ¿no? Somos muy pocos sacerdotes, así que nos conocemos entre nosotros. Por supuesto que hay unos más que otros, ¿no? Depende también de la relación de amistad y de edades entre nosotros. Pero bueno, sí, él fue profesor mío, fue profesor de una gran generación de sacerdotes, y realmente es algo muy fuerte lo que ha sucedido. Creo que esto nos llama a todos en general a la reflexión, ¿no? Por supuesto a los sacerdotes nos mueve mucho a pensar cómo muchas veces nuestra vida también puede estar en peligro, pero también cómo también estamos llamados a que nuestra vida sea eso, ¿no? El contacto con la gente y sin cuidar muchas veces, a ver, mucha gente me llamó para decirme padre tenga cuidado, padre tenga cuidado, pero bueno, nuestra vida es esto, es relación con la gente. ¿Y ha pensado justamente en cambiar algún tipo de hábito para tener más seguridad? Más allá de que se haya tratado o no de un hecho de inseguridad, digo. Si te tengo que decir la verdad, nosotros acá en la parroquia, el año pasado tuvimos también un hecho de un robo que sucedió, desde ese momento pusimos cámaras, tenemos seguridad policial, pero sí, yo soy plenamente consciente que hay otros sacerdotes que les cuesta, ¿no? A ver, también uno llama a sacerdotes amigos y les digo cuídate, el lugar donde estás es un lugar que puede ser inseguro, tené cuidado, así que bueno, sí, uno tiene miedo también. Bien, y con respecto a la información que se conoció hoy sobre esta suma de dinero que aparentemente el sacerdote Juárez le habría entregado a los hermanos. ¿Usted qué se imagina, digamos, de dónde podrían haber venido esos fondos, que hoy por ahí muchos se los están preguntando? A ver, ¿qué querés que te diga? No te sabría decir eso, solamente lo puede saber quien manejaba ese dinero. Claro. Puede haber sido colaboración, puede haber sido que el sacerdote estuvo ahorrando para algo concreto. No te podría decir, eso ya es algo muy, muy del padre, no te podría decir exactamente por qué. A ver, muchas veces nosotros hacemos algún beneficio o algo, de hecho nosotros hemos hecho hace poco uno para poder sustentar gastos del templo y la gente colaboró, no con esa suma tan grande, pero sí, o sea, a veces por ahí puede ser que se maneje para algo concreto. Eso sí lo creo, que lo puede haber tenido para algo muy concreto. Bien, bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, hasta ahí entonces la palabra del parroco de la Merced, Abel Néstor Álvarez. Van a ver que la iglesia en este momento tiene a dos iglesias que están rezando. Hay más personas en realidad, cada una manteniendo la distancia. Y ahora los voy a invitar a que vean lo que es la entrada de la iglesia, en donde está delimitado claramente cuál es el protocolo que hay que respetar a la hora de ingresar. Van a ver un cartel, van a ver que hay fajas de seguridad que indican por dónde no se puede pasar y por dónde sí se puede pasar. Recordemos que el Ministerio de Salud ha sugerido que el ingreso y la salida del templo tienen que ser individual, respetando las distancias establecidas. Se recomienda que no asistan niños ni personas que son población de riesgo, o sea, mayores de 65 años o personas que tengan comorbilidades. El uso de barbijo es obligatorio y permanente en el templo y en todas las instalaciones parroquiales. Se sugiere mantener la distancia, dos o tres personas por banco a una distancia no menor de un metro. Y también la comunión va a ser entregada por un ministro de la Eucaristía, como lo decía el vecino Padre, en la mano de cada persona sin desplazarse de su lugar. Algunas de las condiciones que tienen que ver con el retorno de las misas en las iglesias, en esta nueva normalidad que exige la pandemia por coronavirus. Bien, perfecto, Matías. Bueno, allí vemos cómo los fieles ya desde muy temprano comenzaron a aprovechar la reapertura de los templos para acercarse a sus respectivos líderes religiosos para retomar la práctica, en este caso católica. Exactamente, sabemos que todos los credos van a poder abrir sus puertas en el caso de los templos. Así que vamos a seguir seguramente expectantes de cómo sigue esta situación en los próximos días. Muchas gracias, Mati. Vamos a retomar el contacto con vos más adelante. Gracias.